Con la totalidad de las encuestas a su favor a 27 días de los comicios y a 9 del inicio del Mundial de Rusia, Yedkol Polemsky demanda a los empresarios dar libertad a sus empleados para votar. La semana pasada ABC Noticias publicó que un grupo de magnates empresariales hizo llamados a sus empleados para pedir de forma abierta o disimulada no votar por la opción más popular, en referencia a Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia. Polemsky consideró una falta las acciones de estos empresarios. La también empresaria y exdirigente de la Cana Sintra, que aglutina a los industriales de todo el país, aseguró que esta elección es la buena para México y López Obrador ganará la presidencia de la República. Con información de Elliot Ruiz, para ABC Noticias, Uriel Vélez.